Miren, la constitución y el código civil regula los matrimonios, ok, y justamente para escribirse en los registros civiles. Pero también ocurre que hay un tupaco, o sea, hay un procedimiento, armar un expediente que pueda reunir todos los requisitos para que sea un matrimonio válido. El matrimonio es un acto jurídico, y el acto jurídico, en su momento, hay actos jurídicos nulos y actos jurídicos anulables. Volviendo a este caso específico, si hay un expediente aperturado administrativo y se ha cumplido con todos los requisitos, no habría ningún problema. Pero si se da una revisión exhaustiva de cada uno de los documentos presentados para armar este expediente y poder realizarse el acto jurídico, que es el matrimonio, si hay uno o varios documentos que no se ajustan a la verdad, entonces ahí se habría un gran problema. En ese sentido, la municipalidad, por supuesto que tendría que hacer una revisión exhaustiva en el área administrativa, y si hay indicios que nos podrían revelar la posible comisión de algún ilícito penal, tendría que derivar o pedir la intervención del Ministerio Público, en este caso sería la Fiscalía Provincial Penal de turno. De tal manera que inicie la investigación y con todas las garantías del caso, con debido proceso, que se notifiquen las partes y que se verifique estos documentos, se podría encontrar responsabilidad penal si fuera el caso. ¿Hay un plazo vigente una vez consumado el matrimonio para que la municipalidad pueda pronunciarse al respecto? Bueno, normalmente no está fijado en el TUPAC, pero creo que la intervención ya se ha hecho desde el día anterior al matrimonio. Entonces lo que tiene que hacer es una confrontación de documentos de realidades. Pero acá hay algo particular. Si hay una declaración que no se ajusta a la verdad, se estaría sorprendiendo en todo caso a la autoridad. No olvide usted que si usted elabora un documento y presenta un documento, se está bajo el principio de la buena fe, en el debido proceso. Si eso no fuera el caso, estaríamos pues, como le dije, se tendría que ya ver en la vía penal a través del Ministerio Público y en su momento el Juzgado de Investigación Preparatoria. Es el tema en cuestión, ¿no? El domicilio que ya ha consignado, en todo caso la novia, ¿no? Claro, o sea, lo que acá viene el cuestionamiento más que todo es por el domicilio, ¿no? Pero en todo caso, si ellos logran acreditar que han estado viviendo allí, no habría problema alguno. Pero si solamente es para cumplir como que fuera una mera formalidad, ahí estamos entre una declaración que no se ajusta a la realidad, a una declaración totalmente errada o falsa. Pero eso en su momento ya se terminará por las instancias correspondientes. Pero lo que sí podemos hacer algo, ¿ah? Ahora, de un tiempo a esta parte ya Guaral está sonando mucho en el ámbito de lo que es el campo de la farándula. Y ese no es el campo en que debe brillar Guaral. Nuestra provincia, lamentablemente, mire usted, con todo este ajetreo, se está maltratando demasiado. La semana pasada, justo a posterior de este matrimonio, yo ni sabía, y me entero en Lima, que esto es la noticia. Salen todos los periódicos, en caso sale Guaral, digamos, como la ciudad que está trabajando duro en Ciudad Ciudadana, o que está trabajando duro en el sector turismo, o que está haciendo una gran reconstrucción de los problemas que hubo con el Guay, con la parte altoandina de Guaral. No. Lo que sale fundamentalmente es todo lo que es farándula, y eso no nos ayuda para el desarrollo ni para el progreso. No nos da una buena imagen. No nos da la representatividad que tiene Guaral. Guaral está conformado por hombres y mujeres y todos los ciudadanos, no solamente de buena fe, gente trabajadora que apuesta por el futuro. Pero de pronto vienen unos faranduleros que no han aportado nada por Guaral. Si esos señores dicen que viven en Guaral, que se fijen todos esos artistas que se han casado en Guaral, ¿dónde han estado? Ahora que vino el fenómeno del huaico apoyando, entonces, si estaban viviendo en Guaral. O son tan insensibles, o son gente tan indiferente, que no se va a poner la mano al pecho y uno en el bolsillo para apoyar a Guaral. A ninguno de ellos se le ha visto que haya estado en Guaral, concurriendo a estas zonas donde han estado los huaicos, o que hayan concurrido en las zonas de necesitados. O simplemente se utiliza a Guaral en su conjunto para, simplemente, para eludir la acción de la justicia. Porque esta chica creo que tenía ya una deportación por migraciones, ¿no? Porque, en todo caso, daría la impresión que su intención simplemente ha sido eludir a la acción de la justicia, eludir al Estado peruano, burlándose de esta forma. Y eso no se debe permitir porque no le hacen ningún bien a la provincia de Guaral. Respecto al aspecto legal, doctor, ¿se puede consignar las mismas viviendas en varios matrimonios diferentes? Bueno, ahí viene el cuestionamiento, ¿no? Porque, salvo que sea una casa, pues esas casonas antiguas, de la época republicana o colonial, donde tenían, pues, pero lo otro, no conozco la vivienda en sí, pero una sola vivienda en que todos estén viviendo, salvo que estén viviendo por temporadas, pero hay mucha coincidencia. En todo caso, lo que sí podría darse sería materia de una investigación muy seria y rigurosa. ¡Gracias!